y vi volar por en medio del cielo a otro ante que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno y antes de abrir el santo libro de dios yo sé que ya hemos orado pero mi costumbre es encomendarme las manos del todopoderoso para que él me guíe en el estudio de su palabra aquellos que puedan acompañarme les invito a que nos postremos de los dios padre santo y dios nuestro que bueno es alabarte que bueno es glorificar tu nombre que bueno es venir a tu casa y entrar por tus atrios con agradecimiento porque eres un dios bueno y para siempre es tu misericordia ahora señor al abrir las páginas de tu santo libro pedimos la iluminación de tu espíritu santo que ese mismo espíritu que enseñó a los profetas y a los apóstoles que esté presente en nuestro medio y nos ministre nos redargulla nos corrija nos instruya nos enseñe el camino a seguir y nosotros estaremos dispuestos a decir eme aquí señor quiero hacer tu voluntad gracias gracias por la seguridad según tu promesa que donde tu pueblo se reúne en el nombre de jesucristo tú estarás con nosotros y gracias por el ministerio de tus santos ángeles gracias por las horas de tu santo sábado en las cuales entramos para reposar para estar en comunión contigo y los unos con los otros y gracias por esta reunión que nos permites tener por tantos hermanos que se han dado cita y muchos muchos más que a través de los medios de comunicación están adorando alabando y aprendiendo junto con nosotros que tu bendición les alcance donde quiera que estén todos estos favores te los agradecemos en ese nombre que es sobre todo nombre en ese nombre ante quien se doblará toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y aún debajo de la tierra y toda lengua confesará que jesucristo es el mesías y asúa jamás día para gloria y honra de tu nombre gracias por escuchar nuestra plegaria en ese nombre bendito lo pedimos amén señor amén anoche iniciamos viendo las cosas que están sucediendo en el mundo todo a nuestro alrededor que nos anuncia la proximidad de la venida del señor el señor jesucristo y los apóstoles hablaron mucho de la venida del retorno del mesías a esta tierra para poner fin a este mundo de pecado y para introducir un mundo donde no haya más dolor ni enfermedad ni muerte y dejaron esto es a mi humilde cómputo porque me tomé el trabajo de contar las señales que jesús y los apóstoles dejaron en su palabra cosas que jesús dijo que cuando viéramos esas cosas podíamos saber que él está cerca a las mismas puertas y conté un total de 52 señales me acuerdo el número porque son 52 las semanas del año y se me quedó el número grabado 52 señales que dejó el señor jesús o los apóstoles anunciando la proximidad de su venida yo quiero decirles hermanos que prácticamente de esas 52 señales todas se están cumpliendo simultáneamente en ese momento la única que falta la única la única es la gran tribulación vamos a mateo 24 mateo 24 estudiamos algunas de esas señales aquí en este capítulo llegamos anoche hasta el versículo 8 se decía y todo esto será principio de dolores todas esas señales guerras rumores de guerras hambres terremotos desastres todas esas señales cristo dijo son principio de dolores porque versículo que sigue el 9 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre os entregarán a tribulación y os matarán por supuesto que a lo largo de la historia del cristianismo ya desde la época de los apóstoles en adelante el pueblo de Dios fue perseguido fue atribulado y muchos perdieron la vida por ser fieles al Señor así como cantaba nuestra hermanita verdad cuantos dieron su vida por serles fieles al Señor casi todos los apóstoles murieron de muerte violenta y los primeros siglos del cristianismo trajeron mucha tribulación se le llamó las grandes persecuciones del imperio romano fueron diez en total y la última en manos de domiciano el emperador romano fue la más atroz la más terrible la más sangrienta y la que cobró más cristianos claro cobró más cristianos porque había más cristianos en el mundo el evangelio se había regado por todo el imperio romano pero a diferencia de otras persecuciones que habían sido localizadas en algún lugar del imperio esta persecución que duró diez años diez diezmó las filas del cristianismo se calcula que bajo la persecución de domiciano más de un millón y medio de cristianos perdieron la vida sellaron con su lealtad a cristo con su propia sangre alguno podría decir bueno entonces de qué está hablando cristo os entregarán a tribulación y y os matará como nosotros tenemos libertad de culto libertad de adorar al señor como vivimos en una nación en la cual no hay persecución religiosa o de vez en cuando se levanta alguno por allí que quema una sinagoga o ataca algunos musulmanes o algunos cristianos siempre ha habido gente y lo habrá que harán eso pero como nosotros en general estamos amparados por la constitución de esta nación que se fundó sobre bases cristianas no hemos pasado lo que es una persecución una tribulación y tendemos a creer que porque estamos en una era de respeto del derecho a adorar a Dios según los dictados de nuestra conciencia porque eso garantiza la constitución de esta nación tendemos a creer que esto va a ser siempre así es decir eso ya pasó eso de tribulación y que van a matar a los cristianos por causa del nombre de Yahshua de Cristo eso eso tendemos a creer que no va a suceder que no va a suceder a lo menos aquí en los Estados Unidos un país no sólo de tolerancia religiosa sino de derechos de conciencia donde se respetan todas las religiones aún las religiones que algunos diríamos esa no vale la pena respetarla pero por el principio de libertad hasta los satanistas pueden tener sus templos y sus iglesias aquí en los Estados Unidos los que adoran al diablo y están protegidos por la misma constitución y nosotros diríamos ¿y por qué protegerlos a ellos? porque el mismo principio de libertad de culto de expresión de reunión de religión existe para todos por eso creemos que esto que Jesús dijo va a estar muy difícil que se cumpla en los Estados Unidos te equivocas si así piensas y te equivocas terriblemente porque anoche vimos que Jesús dijo allí mismo allí mismo en Mateo 24 versículo 34 y 35 de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y anoche vimos que esta generación se refiere a la generación que vea el cumplimiento de las señales que dejó nuestro Señor y dijimos al comienzo del tema de hoy que prácticamente todas las señales se están cumpliendo simultáneamente dije dije que la única que aún no se ha cumplido ahora en esta generación a lo menos en esta nación es lo de la tribulación y digo en esta nación porque hay otras naciones donde los cristianos si son perseguidos donde si son minoría tan solo en la segunda nación más populosa del mundo en la India en la última década hubo una persecución terrible contra los cristianos se quemaron más de 1500 iglesias cristianas no solo evangélicas también católicas se quemaron vivas a personas que la el populacho los tomó y les echaron gasolina encima y les prendieron fuego entre esas personas que perdieron la vida en el sur de la India en estos últimos años estoy hablando del 2010 en adelante siete pastores adventistas fueron quemados vivos con sus esposas no estoy exagerando literalmente esto pasó pero aquí en los Estados Unidos no pasa eso ¿verdad? hoy vamos a aprender que esa última palabrita que dijo Jesús Jesús en el versículo 35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras ¿qué? no pasarán se van a cumplir ciertamente en esta nación decía hace un momento que ha habido persecuciones en el pasado pero todavía no está completo el número de los que han de morir por causa de Cristo en el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 Apocalipsis capítulo 6 hablando acerca de un periodo muy sangriento de la iglesia cristiana el periodo de las persecuciones bajo bajo la Santa Inquisición donde también hubo atrocidades y no estamos hablando ahora del Imperio Romano ¿saben en manos de quien murieron? no ya un millón y medio de cristianos sino más de 50 millones de cristianos en manos de la así llamada Iglesia Madre la Iglesia Católica a través de la Santa Inquisición persiguió y mató a muchos que los consideraba herejes puede haber sido que hubo herejes entre ellos pero ni a un Dios le quita el aire a la persona que se revela contra él como su Iglesia que dice ser la Iglesia de Cristo les va a quitar la vida aún a los herejes Dios dio libre albedrío gracias y cada uno somos libres de escoger si servimos a Dios o si no le servimos y que creemos y que practicamos pero hablando de ese período de persecución que la Biblia describe como el quinto sello miren lo que dice ese período fue durante la Edad Media hasta llegar a fines del 1700 hasta 1798 duró ese período y antes de leer el versículo les recuerdo fueron exterminados los usitas los seguidores los seguidores de Juan Us en lo que en aquel entonces se llamaba Bohemia y hoy se llama Checoslovaquia un millón de usitas fueron exterminados por Bula Papa Papa al Bula es una orden que dio el Papa Martín V y los usitas su pecado era se les llamó usitas porque un sacerdote católico llamado Juan Us y otro sacerdote católico amigo amigo de él los dos eran sacerdotes en Praga capital de lo que hoy en día es Checoslovaquia en aquella época se llamaban Bohemios los checoslovacos porque la nación se llamaba Bohemia estos dos hombres enseñaron siendo sacerdotes católicos que Cristo enseñó a sus seguidores a participar del pan y del vino quiero mencionar esto porque mañana vamos a celebrar la cena del Señor y miren lo que Jesús dijo a este respecto si vamos a San Juan en el capítulo 6 San Juan en el capítulo 6 estas palabras las dijo nuestro Señor dice el versículo 50 este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera 51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo cómo puede éste darnos a comer su carne ni modo que seamos caníbales caníbales y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis mi carne la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre en mí tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre 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 Jesús Jesús acababa de decir yo soy el versículo 51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna él no estaba hablando en forma literal él dijo yo soy el pan vivo pero él también dijo yo soy la puerta el que por mí entrare tendrá vida eterna no quiere decir que él tiene un cuerpo cuadrado de una puerta él también dijo yo soy el camino y no quiere decir que Jesús está acostado para que lo pisemos como camino él estaba hablando en lenguaje figurado el que come mi carne y bebe mi sangre y estaba hablando hablando de un símbolo que él mismo estableció en la última cena Mateo capítulo 26 dice el versículo 26 mientras comían tomó Jesús el pan lo bendijo lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para revisión de los pecados Jesús estaba hablando de su sacrificio que él haría por la redención de la humanidad algunos y esta es una doctrina católica entendieron que cuando Jesús decía esto es mi carne y esto es mi sangre que literalmente el pan sin levadura que representa el cuerpo de Cristo se transformaba en el cuerpo de Cristo hasta el día de hoy la iglesia católica enseña la doctrina de la transustanciación la transustanciación es una palabra larga y difícil de pronunciar que simplemente quiere decir que cuando el sacerdote dice esto es mi carne y levanta la hostia al pan literalmente el pan deja de ser pan y se transforma en el cuerpo literal de Cristo se transforma en su carne y que cuando el dice esta es mi sangre el vino deja de ser vino para hacerse sangre de Cristo estos sacerdotes católicos Juanús y Jerónimo de Praga estudiando el evangelio llegaron a la conclusión de que no solamente se le debía dar se le debía dar al pueblo la hostia como ya tenía más de 500 años la iglesia católica de estarle dando a los fieles pero el sacerdote se tomaba la copa él solo y no se la daba a la gente si ustedes recuerdan todavía hace algunos años atrás así era y en muchas iglesias católicas todavía solamente les dan la hostia pero la copa no aunque en algunas ya están ahora practicando dar la copa también a los fieles pero en aquella época solamente se le daba la hostia y estos sacerdotes cuando leyeron que Jesús decía el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna y dijeron pero como nosotros les estamos dando al pueblo solo el pan y no lo que representa la sangre de Cristo si por esa sangre somos lavados y limpiados y comenzaron en Praga un movimiento que llegó a conocerse más adelante como los hermanos bohemios o de Moemia pero los católicos les llamaron usitas ¿por qué? por us así como a los luteranos les llamaron luteranos por Lutero y a los seguidores de Juan Calvino les llamaron calvinistas por Juan Calvino así a los usitas les llamaron usitas por Juanús cuando en realidad el movimiento se conoció como los hermanos bohemios ¿y por qué? porque eran de bohemia ¿y por qué estos sacerdotes que predicaban el evangelio? y leían en toda misa de la palabra de Dios tenían dos iglesias las dos iglesias principales en Praga y comenzó a correrse la voz de que la gente venía a aprender el evangelio y que les leían la palabra de Dios y que les daban a comer la palabra de Dios la Santa Biblia mucha gente nunca había escuchado la lectura de la Biblia la misa se hacía en latín y los checorlovacos no hablaban latín y ahí pasaba el sacerdote y decía todo en latín y nomás les daban la hostia y ya se acababa al culto y no habían entendido ni pito ni flauta nada nada pero ahora estos sacerdotes les estaban predicando en el idioma checoslovaco y les leían la Biblia y había personas que tenían años ya de edad y nunca habían escuchado que se les leyera el evangelio de Cristo en su idioma nunca habían escuchado las enseñanzas de Jesús que las entendieran y la fama de estos dos sacerdotes Jerónimo y Us se regaron por toda la ciudad y de otras parroquias venía la gente los domingos a comulgar y a escuchar la lectura del evangelio y lo predicaban de una manera tal que la gente lloraba al escuchar por primera vez esas historias tan hermosas del evangelio era tanta la afluencia de gente que venía a las iglesias de estos dos sacerdotes que se hacía una cola por cuadras y cuadras para la gente entrar a comulgar a que les dieran la hostia porque les daban también la copa no sólo el pan sino también el símbolo de la sangre de Cristo y la gente decía ahora le entiendo al evangelio su fama fue tan grande que ya había peregrinaciones de otras ciudades de Checoslovaquia y aún de otros países cercanos a venir a escuchar como estos hombres predicaban el evangelio y esto levantó celos levantó envidias y finalmente estos sacerdotes se les prohibió que siguieran enseñando lo que ellos enseñaban y dándole a la gente la copa junto con el pan se les quitó el cargo de sacerdotes se les prohibió hacer misa pero ellos siguieron la gente los defendía la gente decía pero si nunca hemos oído esto y está en la palabra de Cristo y finalmente cuando le cerraron las iglesias a la entrada de la ciudad de Praga porque la ciudad estaba amurallada y tenía una puerta principal por donde la mayoría de la gente que entraba y salía de la ciudad tenía que pasar cuando el prelado representando al Papa vino a quitarles su cargo y su posición y a quitarles sus iglesias y ya no pudieron predicar en las iglesias so pena de quitarles la vida y quemarlos en la hoguera si seguían si vuelven a predicar los quemamos como herejes ¿saben que hicieron? en la puerta a un lado de la puerta principal de la ciudad y al otro lado de la puerta hicieron pintar dos inmensos murales cuadros a todo color preciosos que cubrían la muralla de la ciudad a ambos lados de la puerta y en uno pusieron al humilde galileo vestido humildemente con sandalias sentado en un burrito entrando en Jerusalén y al otro lado pusieron una procesión papal pintada con el Papa con toda su pompa con todo su oro llevado sobre los hombros entraba en la ciudad de Praga ni una palabra dijeron pero los cuadros hablaron más fuerte que mil palabras y la gente se paraba y los miraba y decía verdaderamente este no es el representante de Cristo porque Cristo era humilde y mira la pompa y el atrevimiento de este hombre de decir que nuestros pastores son herejes el pueblo se levantó a defendernos y fue tan terrible que aunque los condenaron a muerte el pueblo no dejó que fueran muertos y se se formó el movimiento de los hermanos bohemios como les llamaban pero la iglesia católica les llamó usitas seguidores de us y saben hermanos los seguidores de us se extendieron por otras partes de europa y donde quiera que iban iban y eran perseguidos se los mataban y el papa martín quinto escribió una bula una bula es una orden papal mandando exterminar a los usitas y se la mandó al rey de bohemia y dijo es su obligación como rey de esa nación exterminar la plaga los usitas son ratas contagiosas que andan sembrando la cólera por toda Europa no tienen derecho a vivir le haría un bien a la iglesia y a su nación desaparecerlos y dios va a premiar la destrucción de los usitas dándole a aquel que de la orden como rey con exoneración de todo pecado pasado presente y futuro si el rey de bohemia mandaba a matar a los usitas él era perdonado de todos sus pecados y tenía el cielo garantizado según el Papa y así se desató la matanza de los usitas un millón de usitas fueron degollados su único pecado creer en lo que decía la biblia y allí mismo después de la persecución los usitas hermanos bohemios siguieron estudiando la palabra de Dios y descubrieron otra cosa que no solamente el sacramento de la eucaristía se los habían cambiado y no lo estaban haciendo como Jesús mandó hacerlo sino que descubrieron que el bautismo que Cristo enseñó practicó y que el mismo recibió no era echándole un poquito de agua o salpicando la cabeza con agua bendita y no era para niños recién nacidos sino para adultos porque el evangelio enseña que el que quiere ser bautizado debe creer primero el que creyere y fuere bautizado será salvo y el apóstol Pedro había enseñado arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y allí mismo en bohemia muchos seguidores de us se unieron a otro movimiento que ya había comenzado en una nación vecina el movimiento llamado por la iglesia católica anabaptistas anabaptistas bautistas bautistas en griego quiere decir los que bautizan y aná los que bautizan de nuevo porque decía la iglesia católica y porque los bautizan de grandes y ya están bautizados de niños los bautizan de nuevo no es necesario ya están bautizados son anabaptistas hoy en día nosotros practicamos esas enseñanzas que Cristo y los apóstoles enseñaron pero a otros le costó la vida mucha persecución algunos de los anabaptistas eran también sacerdotes católicos solamente les voy a hablar de dos de ellos uno se llamaba Andrés Fischer eran de Checoslovaquia y el otro se llamaba Osvaldo Gleit Andrés Fischer y Osvaldo Gleit estos dos sacerdotes católicos aceptaron las enseñanzas de Us y estaban practicando tal cual como la Biblia lo enseña la Eucaristía como Jesús la estableció fueron excomulgados de la iglesia católica se hicieron usitas pero ahora como la doctrina de los hermanos un bohemio había crecido mucho y más de la mitad de la nación ya eran bohemio o usitas estos sacerdotes se hicieron usitas y siguieron predicando pero más adelante leyeron las obras de Martín Lutero el gran reformador en Alemania y llegaron a la convicción de que la salvación no es por hacer penitencia sino por la fe en Cristo Jesús y comenzaron a enseñar las doctrinas de la reforma protestante y fue tan maravilloso porque la gente que había sido primero católica ahora si había hecho cita sin saber porque los nombres se los ponían sus enemigos ellos simplemente seguían el evangelio y luego pasan a ser luteranos poblaciones enteras porque aceptan la reforma de Lutero sin saber siquiera su nombre Lutero porque sus sacerdotes les enseñaban la verdad de la salvación solo en Cristo y que no hay que confesarse a un sacerdote para recibir el perdón que no hay que hacer penitencia para pagar por el pecado y que la Biblia es la verdad y no lo que dicen los concilios de las iglesias estos dos sacerdotes que ya se habían hecho primero usitas y no es que dejaron de ser de usitas aceptaron más luz recibieron más conocimiento de la palabra de Dios y ahora aceptaron las enseñanzas de Lutero pero ellos seguían siendo según ellos católicos verdad pero estaban enseñando las verdades que en otros lugares ya habían formado nuevas iglesias solo que en Bohemia pues no estaba la iglesia luterana entonces ellos comenzaron a estudiar y luego de los hermanos anabaptistas conocieron la verdad del bautismo y comenzaron a predicar que la salvación se obtiene cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y que cuando le aceptas te bautizas reconociendo el sacrificio de Cristo y aceptando su muerte en tu lugar para ser perdonado de todos los pecados y llegar a formar parte del pueblo de Dios y estos sacerdotes comenzaron ahora a bautizar a la gente como Cristo y los apóstoles bautizaban eso cundió como reguero por toda la nación de Bohemia y miles de personas aceptaron la verdad pero ahora viene lo más interesante estudiando ellos las escrituras no sólo descubrieron la verdad de la eucaristía o de la santa cena no sólo descubrieron que la Biblia es la base de toda verdad no sólo descubrieron la salvación por la fe en Cristo y el verdadero bautismo pero leyendo la Biblia descubrieron la verdad del Shabbat del santo sábado y se quedaron sorprendidos pero como si Dios estableció el sábado desde la creación del mundo si todo el antiguo testamento el pueblo de Dios guardó el sábado cuando le fue fiel a Dios si Cristo guardó el sábado si los apóstoles guardaron el sábado si la Virgen María guardó el sábado y si aún después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo los apóstoles siguieron guardando el sábado entonces quien tiene el derecho a cambiarlo le escribieron a Martín Lutero y las cartas todavía existen están guardadas en los archivos de las cartas de Martín Lutero y si usted lee las cartas de estos pastores porque ya para entonces no eran más sacerdotes eran pastores luteranos les decía mi querido pastor Lutero queremos saber por qué nosotros si hemos reformado tantas cosas no hemos vuelto a la verdad del santo sábado que está tan claro en la palabra de Dios y le dieron un estudio bíblico a Martín Lutero con más de ciento cincuenta versículos en esa carta que le escribieron pues hermanos el Papa Martín V mandó a exterminar a los usitas bohemios moragos y anabaptistas luteranos no había porque en Checoslovaquia no había luteranos todavía como iglesias pero estaba la fe que Lutero había enseñado de la palabra de Dios el exterminio fue terrible la carta del Papa Martín V está todavía en los archivos del Vaticano y hace unos años atrás cuando yo fui al Museo del Vaticano debajo de un vidrio estaba extendida la carta del Papa Martín V está en latín y está en Checoslovaco yo no sé Checoslovaco tampoco soy un especialista en latín pero se parece mucho al español porque de ahí viene el español del latín y leí debajo del vidrio esa carta que tiene más de 500 años de antigüedad escrita por el Papa Martín V en nombre de Dios y de sus hijos Jesucristo y de la Santa Virgen levanta tu ejército contra los usitas contra los morados y contra los anabaptistas desuélalos arráncales el cuero cabelludo cortales la lengua cortales las manos y los pies y finalmente quema los vivos en la hoguera para que otros escarmienten eso escrito por el supuesto representante de Cristo en la tierra ah la iglesia católica esas partes no las cuenta pero ahí está la carta que lo testifica el Papa Martín V mandó exterminarnos cuando el pastor Andrés Fischer y su amigo porque fue interesante los que comenzaron con el movimiento eran dos sacerdotes amigos Juanús y Jerónimo y ahora estos dos que estaban enseñándole a la gente a guardar el sábado miren les enseñaban la verdadera cena del Señor les enseñaban a creer en la Biblia y no lo que decía el Papa o los concilios les enseñaban a bautizarse como Cristo y los apóstoles bautizaban les enseñaban la verdad de la salvación en Cristo y no a través de las obras y haciendo penitencia les enseñaban que hay un sacerdote en el cielo a quien debemos confesar nuestros pecados y no un hombre pecador mortal que también necesita él confesar sus pecados y les decía como ustedes le van a confesar sus pecados a un hombre que él también necesita confesar los del primero tenemos un sacerdote a quien debemos confesar los pecados todo eso enseñaban estos hombres de Dios los buscaron los tomaron prisioneros los metieron en la cárcel unas cárceles horribles infestadas de ratas húmedas esperando el juicio y la ejecución los llevaron a la plaza pública y después de haberlos hecho en un juicio y declarado herejes los condenaron a ser colgados en la horca públicamente en la plaza principal de Praga y luego de ya ahorcados quemarlos en la hoguera pusieron primero a Osvaldo Gleit le dieron la oportunidad de retractarse reniegas y rechazas todas estas falsedades herejías y mentiras que has estado engañando a la gente y desviándolas de la única verdad Osvaldo Gleit contestó si son mentiras muéstreme la verdad por la palabra de Dios y acepto mis errores que contradigan la palabra de Dios pero si no me lo podéis demostrar por la Biblia la palabra de Dios entonces los mentirosos sois vosotros eso le valió una trompada en la cara y que lo colgaran de inmediato en la horca habían levantado una plataforma en medio de la plaza y arriba de esa plataforma que tenía varios escalones de alto hechas de madera como una tarima allí pusieron la horca gigantesca y allí colgaron Osvaldo Gleit pero hermanos Dios no se olvida de sus hijos a lo menos ellos que todavía tenían mucha obra por hacer es cierto que muchos otros han muerto por defender la verdad pero en este caso Dios no lo permitió increíble lo que pasó si no estuviera registrado en la historia de las torturas de la edad media contado por los mismos católicos casi no lo creeríamos cuando lo sueltan porque lo habían subido arriba de un banco le pusieron la soga al cuello era una soga gruesa nueva nunca había sido usada y cuando le quitaron el banco y el peso de su cuerpo cayó y la horca se ajustó a su cuello la soga se rompió increíble solo un milagro de Dios y el cayó sobre la tarima haciendo ruido el pueblo gritó milagro milagro Dios lo salvó tenían al otro listo con la horca Andreas Fischer Andreas es en Checoslovaco Andrés en español Andreas en Checoslovaco lo tenían listo y el prelado papal estaba haciendo la ejecución dijo sáquenle el banco la gente se tiró arriba de la tarima y lo sostuvieron cuando le sacaron el banco para que la soga no le pudiera ajustar el cuello y se la quitaron y el populacho el pueblo que había sido enseñado la verdad pero que se sentían impotentes por el poder del gobierno se volvieron en contra de los ejecutores y ahora querían meter en la horca los que los iban a horcar a ellos Osvaldo Gleit y Andreas Fischer les dijeron fue Dios quien nos salvó no les hagan nada denles la oportunidad de vivir y conocer lo que ustedes han conocido la gente los protegió y se fueron y siguieron predicando el evangelio por muchas partes de Europa abrieron iglesias guardadoras del Shabbat del sábado por toda Europa que bautizaban a la gente podríamos decir que eran adventistas porque enseñaban lo mismo que nosotros creemos hoy en día finalmente finalmente fueron apresados nuevamente después de muchos años los volvieron a agarrar Andrés Fischer esta vez habían cumplido la tarea que Dios les tenía si Dios los libertó milagrosamente la primera vez podría haberlo hecho así de sencillo la segunda vez pero Dios permitió para ejemplo de todos nosotros que hay que ser fiel hasta la muerte y él nos dará la corona de la vida eterna Dios permitió que Andrés Fischer fuera ejecutado y esta vez la manera de la muerte fue terrible lo sacaron de la prisión a medianoche vinieron hombres con palos a la medianoche a la prisión del castillo del rey donde los tenían en la cárcel lo sacaron fuera traían antorchas de fuego prendidas Andrés Fischer pudo ver en el rostro de esa gente el odio y la determinación acabar con su vida lo sacaron lo sacaron fuera de la prisión ataron sus piernas a un potro a un caballo y lo arrastraron por las calles empedradas boca abajo desfigurándole su rostro llegaron a las márgenes del Danubio el famoso río que pasa por Praga el Danubio y allí un poco después de la medianoche lo metieron en una bolsa como se mete a gatos para ahogarlos le metieron piedras dentro de la bolsa de arpillera y dijeron a ver bautízate pues y lo tiraron de un barranco al río poco se imaginaba que la verdad por la cual murió ahogado Andreas Fischer iba a llegar a diseminarse por todas partes del mundo y que hoy hijos fieles de Dios íbamos a estar dispuestos a dar la vida como ese hombre que nos dio el ejemplo por defender la verdad otro día les cuento la historia del otro o se la resumo en una frase porque ya ha transcurrido el tiempo Osvaldo Gleit lo dejaron que se pudriera en una cárcel contrajo neumonía por una cárcel húmeda y le daban solo pan y agua estuvo meses las ratas corrían por su cuerpo y se enfermó de tal manera que murió en la cárcel no alcanzaron a ejecutarlo la historia de dos siervos del Señor que escogieron la muerte antes que retractarse de la verdad que habían aprendido de la palabra de Dios ese periodo está descrito en la Biblia de esta manera y ahora vuelvo al versículo que iba a leer en Apocalipsis capítulo 6 ese periodo se conoce como el quinto sello el quinto periodo de la historia y dice y dice en el versículo 9 cuando se abrió el sexto el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? algunos leyendo estos versículos dicen ah ya ven las almas de los muertos están conscientes y claman a que se haga justicia está hablando en un lenguaje figurado dice el versículo anterior el 9 cuando se abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos bueno si creyéramos lo que dice la gente que cree en la inmortalidad del alma tendríamos que imaginarnos un altar y fantasmas debajo del altar porque almas según ellos se salen del cuerpo al morirse pero un alma es un ser humano pero también el alma en la Biblia representa la vida la sangre leanlo en el libro de Génesis en el capítulo 9 y pueden los que tengan Reina Valera antigua leerlo en la Reina Valera antigua o en la Reina Valera del 60 para que vean la comparación Génesis capítulo 9 Dios le dice a Noé después de salir del arca después del diluvio versículo 4 pero carne con su vida que es su sangre no comeréis aquí la palabra que se traduce vida es la misma que se traduce como alma en hebreo nefesh nefesh carne con su nefesh que es su sangre no comeréis vida es la traducción correcta alma es la vida es un ser humano vivo eso es lo que quiere decir alma entonces cuando el apóstol Juan dice vi las almas debajo del altar ¿qué es lo que cae debajo del altar? cuando usted sacrificaba en aquella época un animalito sobre el altar el altar tenía una rejilla de bronce y la sangre chorreaba y caía debajo del altar cuando el dice vi las almas debajo del altar que clamaban diciendo hasta cuando no haces justicia es un lenguaje figurado que está hablando acerca de la sangre de los mártires que clama para que se haga justicia lo mismo encontramos en Génesis capítulo 4 en el caso de la muerte de Abel quien fue asesinado por su propio hermano Caín dice Génesis 4 versículo 9 y 10 Jehová le dijo a Caín ¿dónde está Abel tu hermano? y él respondió no sé ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? y él le dijo ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra pues la la voz de la sangre la sangre no habla ¿verdad? obviamente no es literal lo mismo es la misma expresión que se usa en Apocalipsis 20 versículo 10 las almas debajo del altar la sangre de los mártires clama pidiendo que se haga justicia que se venga su sangre volvamos ahora Apocalipsis 20 y ahora van perdón Apocalipsis 6 y ahora van a entender por qué les leo este versículo dice el versículo 10 clamaban a gran voz diciendo ¿hasta cuándo Señor Santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos queridos hermanos no se ha completado aún el número de los mártires todos aquellos que murieron en esos periodos terribles de persecución tanto bajo las persecuciones del imperio romano pagano como bajo las persecuciones del imperio romano así llamado cristiano el papado todos los que murieron como mártires están descansando todavía y todavía no se ha completado el número de los mártires todavía queda un grupo más que tiene que unirse a los mártires y aunque ustedes sientan que lo que estoy diciendo es inverosil que no puede ser que cómo va a ser así va a haber mártires en esa última generación nuevamente no sólo en la India no sólo en Chiapas porque quiero que sepan que también en Chiapas hay mucha gente que ha sido echada de sus pueblos y les han quemado sus casas y sus propiedades y algunos de ellos los han linchado y los han matado también hace un tiempo atrás estuve allá en San Cristóbal de las Casas lugar histórico y se acercaron a mí unos hermanos y me presentaron a una familia que venía de un lugar allá en Chiapas y la hermana llorando con su esposo me contó pastor nos quieren obligar a ir a las fiestas patronales y a dar dinero para las fiestas patronales todos en esa comunidad tiene que dar dinero y nosotros no queremos porque eso es apoyar la idolatría porque las fiestas patronales pues se adoran a los santos y nosotros no creemos en eso y nos hemos negado ya nos han dicho que si en la próxima fiesta patronal no participamos nos van a expulsar del pueblo y nos van a quemar las casas los animé oré con ellos y unos meses más tarde cuando regresé pregunté a los hermanos que venían de esa localidad y la familia tal y tal ah pastor les quemaron las casas no pudieron venir gracias a Dios todavía están con vida pero el hermano que usted habló tratando de sacar algunas cosas de su casa se quemó sus pies y sus brazos ore por él le digo no le prendieron ellos fuego a él no a él no le prendieron fuego pero cuando él vio que le estaban quemando todo él tenía documentos de valor y él corrió para salvar algo y se quemó sus manos y sus pies hermano adventista del evangelio eterno con toda su familia o todavía estas cosas están sucediendo pero nosotros estamos muy confiados en este país pensando que aquí no nos va a tocar porque la constitución nos protege quisiera yo hermanos darles esa seguridad pero les estaría dando una falsa seguridad porque más bien la biblia en el libro de apocalipsis dice que la persecución se va a desatar en los estados unidos de norte américa usted dice pastor eso dice la biblia si apocalipsis capítulo 3 habla de dos bestias la primera que sube del mar y la segunda que sube de la tierra y la bestia que sube del mar representa el papado y la bestia que sube de la tierra representa los estados unidos los dos grandes poderes y se van a unir para perseguir al pueblo de dios apocalipsis capítulo 20 versículo 4 Juan ve ahora a los mártires durante el milenio ya resucitados en el cielo y miren lo que dice versículo 4 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi a las almas de los decapitados degollados por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con cristo cuánto tiempo mil años mil años en el cielo pero les dieron facultad de juzgar y a quienes van a juzgar a los que lo juzgaron a ellos a los que les quitaron la vida por no adorar a la bestia ni a su imagen y no recibir la marca en sus frentes ni en sus manos usted dice pastor pero parece que lo que usted está presentando ahora contradice lo que usted dijo anoche porque usted dijo anoche que el señor va a poner una señal sobre sus hijos fieles y que no los van a poder tocar pero ahora usted está diciendo que hay otros que los van a matar y los van a degollar las dos cosas son ciertas yo lo que dije anoche es que hay un grupo especial de ciento cuarenta y cuatro mil que no los van a poder tocar no los van a poder matar no se les van a poder ni siquiera acercar a ellos porque dios los va a proteger pero va a haber muchos otros no porque sean menos santos o menos fieles sino porque dios tiene un propósito porque dios permitió la muerte de los mártires en el pasado un autor del segundo siglo de la era cristiana llamado tertuliano que vivió en cartago al norte de áfrica escribió que la sangre de los santos y los mártires que estaba siendo derramada bajo la persecución de Decio era tanta que regaba los campos pero dijo más tertuliano la sangre de los santos es semilla donde un mártir muere se levantan cien a recoger la antorcha que ellos dejaron caer al morir por la el ejemplo por la fidelidad y por el arrojo y el valor de esos fieles donde uno moría cien aceptaban el cristianismo entonces dios entonces dios tiene sus propósitos y el va a permitir que en ese tiempo del fin también haya mártires porque a través del testimonio de ellos muchos se van a convertir en esta etapa final de la obra de dios ahora que habla de una marca y que porque no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos por eso fueron degollados vi las almas de los decapitados reina valera antigua degollados decapitar o degollar es lo mismo por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos hermanos estos mártires que va a haber van a ser decapitados por la palabra de dios y por el testimonio de jesús por no adorar a la bestia y a su imagen y eso nos lleva oh wow como transcurre el tiempo de rápido con tantas historias que escucharon hoy se nos pasó el tiempo verdad cuando me fijo el reloj no me di cuenta y cuando yo me pongo a relatar historias pues tanto a ustedes se les pasa rápido como a mi también verdad pero son historias muy bonitas verdad que nos inspiran del pasado para nosotros ser fieles para la tribulación que viene sobre el pueblo de dios en estos días finales tú dices ay pastor no me digas que a mi me va a tocar morir como mártir el martirio es un don de dios no todos pueden ser mártires pero aquellos a quien dios les da el don es un don muy hermoso hay distintos dones Pablo dice si yo tuviera lenguas humanas y angélicas si hablara en lenguas ese es un don pero no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña y si tuviere sabiduría y conociese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes pero no tengo amor en nada me sirve y si entregar a mi cuerpo para ser quemado ahí está hablando del don del martirio el don de la fe el don de sanidad hay muchos dones solo que el don del martirio es un don especial no se los da dios a todos algunos le da don de sanidad a otros le da don de conocimiento a otros don de enseñanza a otros les da don de sabiduría a otros les da don de milagros de hacer milagros etcétera pero el don del martirio a diferencia de los otros dones que se pueden usar a lo largo de la vida del cristiano para beneficiar al pueblo de dios el don del martirio se puede usar una sola vez y es obvio porque ¿verdad? no es como los otros dones que los puedes desarrollar a lo largo de los años el don del martirio solo una vez se tiene solo una vez se ofrece pero es el que más almas gana los mártires van a tener coronas cuajadas de estrellas porque por dar su vida por el señor van a ganar cientos de almas para el reino de los cielos solo les muestro una cita del libro del libro primeros escritos miren que privilegio es ser un mártir en ese librito que se los recomiendo se llama primeros escritos en el capítulo titulado mi primera visión mi primera visión que dios le dio que dios le dio una humilde sierva suya llamada helena jarmo ella recibió visiones y sueños más adelante se casó con un pastor llamado Jaime y por eso la conocemos como helena de juay pero en la primera visión que ella recibió cuando tenía 17 años de edad una niña una jovencita recién había cumplido los 17 años el 27 de noviembre cumplió los 17 años de edad y el 10 de diciembre tuvo esta visión o sea dos semanas más tarde de haber cumplido sus 17 años fue su primera visión de más de dos mil visiones y sueños proféticos que tuvo durante sus 70 años de ministerio profético porque su primera visión fue a los 17 años y ella murió con 87 años de edad y murió aquí en California al norte de California algunos de ustedes les ha tocado ir a visitar la última casa donde ella vivió y murió aquí en California bueno de su primera visión página 19 de primeros escritos dice así está hablando de cómo los redimidos estaban viendo la hermosa ciudad al llegar al cielo y salieron a los alrededores de la ciudad e iban camino al monte de Sion dice en nuestro trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje advertí dice elenita que el borde de sus vestiduras era rojo carmesí y llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas cuando los saludamos esto en visión verdad le pregunté a Jesús quienes eran y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre los mártires en el cielo llevan vestiduras blancas como todos los redimidos pero los diferencia algo el borde de su vestidura es de color grana de color rojo carmesí representa ellos derramaron su sangre por Jesús pero también notaron que dice que llevaban muy brillantes coronas porque a través de la muerte de un mártir muchos son convertidos al mensaje de Cristo y déjenme decirles algo más si alguno tiene miedo y dice no que a mí no me toque yo no voy a poder resistir si Dios te da el don del martirio no te preocupes yo me fascinan las historias de los mártires si ustedes ven se las puedo contar de memoria de los que han dado su vida por Cristo hay un libro que se llama el libro de Fox porque el pastor que lo escribió que vivió durante la época de la reforma protestante de apellido Fox vivió en Escocia y Fox escribió un libro que se llama el libro de la historia de los mártires ya me lo he leído tres veces porque cada vez que lo leo me inspira y unas historias tan increíbles la que más me impresionó es la de una jovencita blandina se llamaba blandina no se las voy a contar esta noche pero leanla pueden bajar gratis el libro del internet si lo quieren en inglés se llama Fox Book of Martires el libro de mártires de Fox en español gratuito nomás lo buscan en Google en PDF lo bajan y pueden leer días de lectura interesantísima y bonita de historia de muchos mártires ¿saben lo que a mí me impresionó de estudiar la vida de los mártires? que todos al morir morían felices alegres ninguno moría quejándose y casi todos morían cantando eso es algo que me impresionó miren les reunían la leña los ataban en un poste en un mástil los ataban y luego les prendían el fuego debajo y cuando el fuego comenzaba a quemar ellos se ponían a cantar ahora ¿cómo puede una persona que lo están quemando vivo cantando? si yo nomás me quemo con la sartén de mi esposa y pego grito con el dedo ahora cuando te prendan lumbre en los pies y te queman te comiencen a quemar las plantas de los pies y todo el cuerpo ¿cómo uno puede cantar? eso me enseña a mí que a quien Dios le da el don del martirio le da también la gracia para resistirlo que no sienten el dolor al momento de la muerte y si lo sienten el Señor hace que puedan morir contentos que puedan morir felices yo más bien pienso que no lo sienten porque una persona que está siendo quemada viva no puede cantar cuando los leones se lo están destrozando ¿cómo van a estar alabando el nombre de Dios? pero así murieron todos los mártires entonces es un privilegio que vamos a llevar algunos de los redimidos por toda la eternidad un manto blanco con un borde rojo y coronas cuajadas de estrellas todos los redimidos vamos a tener coronas todos vamos a tener mantos blancos de pureza pero no todos van a tener un borde de grana no todos solo los mártires en esta última generación esa tribulación de que Jesús habló volvamos a Mateo 24 y ya como el tiempo ha transcurrido no voy a terminar no voy a terminar mi sermón de hoy pero les prometo que lo que les prometí anoche que vamos a estudiar del sello de Dios lo voy a dar mañana por la mañana no me alcanzó el tiempo hoy pero si es bien importante mañana vamos a ver sobre el sello de Dios pero si volvemos a Mateo 24 Jesús habla de esta tribulación de la siguiente manera 24 versículo 9 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y luego agrega en el versículo 19 mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días pobrecitas las madres que estén embarazadas o las que tengan niños pequeños orad versículo 20 orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en qué ni en sábado orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado así que vamos a tener que huir vamos a tener que abandonar la comodidad de nuestras casas y de nuestras ciudades donde vivimos y a dónde vamos a huir hay un canto que dice el 128 en el himnario huye cual ave a su monte y el salmo 46 dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra así que vamos a tener que huir dice el versículo 21 porque habrá entonces gran tribulación gran tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás en la historia del mundo ha habido lo que viene usted dice pero peor peor que la que pasaron lo suscita y nomás les conté de un pueblo pero les dije que en manos del papado murieron más de 50 millones les puedo hablar de los seguidores de Wickler de los Lolardos de los Valdenses de los Salvijenses de los Cátaros de los Hugonotes de los Montanistas les puedo hablar ya hablamos esta noche de los Husitas de los Moravos de los Anabaptistas pueblos enteros que fueron martirizados los Valdenses es el grupo más sobresaliente de todos por la cantidad de Valdenses porque estaban diseminados por toda Europa y porque fueron masacrados todavía escuchen esto en el año 1848 hace 170 años atrás fue la última masacre fue la última masacre de Valdenses 1848 una de las masacres de los Valdenses porque fueron muchas se conoce como las Pascuas Piamontesas porque los Valdenses vivían al norte de Italia en los Alpes italianos Piamontes se llama al pie de los montes la región al pie de los montes y también vivían en Suiza y vivían en Austria y vivían en Francia toda esa región central de los Alpes en Europa y tuvieron que huir y esconderse en las montañas y allá los fueron a perseguir y después de muchos años de persecución y de matanza finalmente los católicos decidieron hacer las paces y firmar un concordato que se conoció como las perdón como el concordato valdense la paz de Badó Badó quiere decir es el nombre del pueblo donde vivían los valdenses y esa paz de Badó se firmó entre el duque de Alba allá al norte de Italia y el jefe valdense no duró mucho la paz los valdenses estaban tan felices de que finalmente se había firmado la paz que ya no los iban a perseguir más porque el duque de Alba sí lo firmó que invitaron a las tropas del ejército a sus casas les dieron hospedaje les dieron comida era noche de Pascua al día siguiente amanecía Pascua y esa noche a la medianoche a una señal que se habían puesto de acuerdo todos los soldados del ejército del duque de Alba se levantaron a medianoche y mataron a las personas que les habían dado comida y hospedaje después de haber firmado la paz los traicionaron los asesinaron en sus propios hogares fue terrible terrible y los pobres valdenses no se habían preparado para defenderse porque habían creído en la palabra del Papa que le había dado órdenes al duque de Alba de firmar la paz fue el mismo Papa el que dio la orden de traicionarlos hermanos estas atrocidades del pasado no se comparan con las que vienen Cristo dijo habrá gran tribulación cual nunca fue desde que hubo gente ni la habrá yo les puedo hablar mucho de los valdenses porque mis tatarabuelos eran valdenses y fueron asesinados esa noche que les conté en las pascuas piamontesas lo traigo en mi sangre así que si Dios me escoge para ser mártir ya vienen los genes no, yo quisiera estar vivo cuando venga Cristo por supuesto pero si el Señor cree que tengo madera para ser mártir alabado sea su nombre solamente quiero serle fiel ya sea por la vida o por la muerte una cosa sé mientras el Señor me tenga para hacer una obra aquí nada ni nadie me puede tocar pero hasta que el Señor diga y cuando el diga hasta aquí estoy listo porque todos debemos estar preparados para cuando el Señor nos llame a deponer nuestras armas vendrán otros en nuestro lugar que levantarán en alto la bandera el estandarte de Cristo Jesús en esa noche hemos hablado de esa gran tribulación y mañana vamos a ver que lo va a causar la marca de la bestia como ya leímos esta noche porque así como Dios tiene una señal que va a poner sobre sus hijos en la frente el poder que en la Biblia se le llama la bestia el papado también tiene una marca de autoridad pero lo interesante de esta historia profecía que está en la Biblia es que quien va a imponer la marca de la bestia la bestia tiene una marca así como Dios tiene una marca para sus hijos la bestia en la Biblia es el que se hace pasar por Dios el que se hace igual a Dios el que usurpa la adoración que le pertenece a Dios la bestia en la Biblia no es Cristo sino el anticristo Dios merece adoración este se pone en el lugar de Dios haciéndose adorar como Dios Dios da su ley y este da leyes contraria a la ley de Dios este poder llamado la bestia tiene una marca de autoridad mañana lo vamos a ver así como Dios tiene una señal pero lo interesante les decía de todo esto es que quien va a imponer por ley la marca de la bestia no es el papado la marca de la bestia es la marca de autoridad de Roma pero no es ese poder que lo va a imponer leamos nuestro último versículo en esta noche Apocalipsis capítulo 13 Apocalipsis 13 hablando de la segunda bestia que sube de la tierra no del mar dice así versículo 11 después vi otra bestia que subía de la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre si mis amigos quien va a establecer por la fuerza hacía que todos recibiesen la marca de la bestia es la segunda bestia que sube de la tierra a los Estados Unidos de Norteamérica mañana vamos a hablar de esa gran tribulación del sello de Dios y de la marca de la bestia en realidad mi plan era hablar hoy del sello de Dios y mañana de la marca de la bestia pero mañana vamos a ver el sello de Dios en contraste con la marca de la bestia el Señor Jesucristo dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida y Apocalipsis 3.10 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra viene una hora de prueba pero Dios ha prometido guardar de esa hora de prueba a todos los que han guardado la palabra de su paciencia aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús los que guarden esa palabra de la paciencia que Jesús habló serán guardados de la hora de prueba y tú dices no dice que va a haber mártires algunos nos va a guardar con vida hasta el fin pero otros nos van a guardar en el escondite de su mano nos va a poner al descanso para que no tengamos que sufrir bajo esa terrible persecución bajo esa terrible tribulación nos va a esconder porque saben usted dice bueno pero se van a morir pero no van a sufrir Dios los va a guardar y no solamente eso no solamente eso la palabra de Dios nos dice que el Señor nos va a guardar porque los hombres pueden quitarte la vida pero no pueden hacer nada más miren si te comienzan a martirizar pero te dejan la vida anoche vimos que los que no tengan el sello de Dios los van a atormentar por cinco meses y van a querer morirse pero no van a morir pero el pueblo de Dios en su misericordia Dios va a permitir que descanse porque entonces ya están más allá del alcance de las manos de los malvados te pueden quitar la vida y después que te hacen ah tú dices te pueden quemar después de muerte pero ya no lo sienten saben que así hicieron con Hus y Jerónimo cien años después de su muerte cien años no después de su muerte sino después de que habían sido declarado herejes cuando los declararon herejes al cumplirse los cien años el concilio el concilio de constanza en el año 1414 el concilio de constanza un concilio católico mandó exhumar los huesos de Hus y de Jerónimo sacarlos de la tumba los huesos porque habían pasado cien años y ya no más huesos había y los quemaron en una hoguera pública porque no tuvieron la dicha de quemarlos cuando ellos estaban en vida ahora como se había regado la doctrina de los susitas la doctrina de los bohemios por toda Europa en la furia mandaron a sacar los huesos y los quemaron de que le sirvió nada le pudieron hacer y luego saben lo que hicieron con los huesos quemados polvos hecho polvo agarraron la ceniza y las echaron al río Danubio en el mismo río donde sacrificaron y ahogaron a Andreas Fischer en el mismo río el Danubio echaron la ceniza como diciendo así terminan estos herejes pocos se imaginaron ese el río el río Danubio va dando vueltas por toda Europa y pasa por nueve países y las cenizas de ellos llevadas por el río tocaron siete países distintos y hoy en día en esos países la doctrina por la cual ellos murieron está más fuerte que nunca el papado pensó que con quemarlos los acababa y que todos iban a escarmentar porque le quemaron los huesos pero más bien lo que hicieron fue regar más la doctrina porque hoy en día nosotros somos seguidores de ellos porque creemos lo mismo que ellos creían creemos en la salvación por la fe en Cristo creemos que la Biblia es la única norma de fe y práctica creemos que la santa cena debemos participar del pan y del vino como lo vamos a hacer mañana en recordativo del sacrificio de Cristo creemos en confesar nuestros pecados no a un hombre para comulgar sino al sumo sacerdote que está en el cielo creemos en el bautismo por inmersión y creemos en la pronta venida de Cristo y en el santo sábado lo mismo que creían esos hombres que dieron su vida por Cristo Jesús no pudieron acabarlos el hombre puede matar el cuerpo pero no las ideas no puede matar las enseñanzas de esos hombres no puede matar su recuerdo y su memoria al contrario al hacerlos mártires más bien los inmortalizaron y hoy en día 500 años más tarde o 600 años más tarde nosotros estamos contando las historias de ellos porque Dios tuvo a bien esos hombres nos dieran el ejemplo también nosotros tenemos mártires y también un día quizás tendremos el privilegio de ser mártires vamos a terminar en esa hora cantando el himno que dice no te dé temor morir por Cristo es el número 395 antes de cantar ese himno mientras lo vamos buscando los hermanos diáconos van a pasar a recoger las ofrendas de esta noche para ayudarnos con los gastos de esta campaña para seguir predicando el evangelio seamos generosos con la obra de Dios ya que otros dieron todo lo que tenían hasta su sangre nosotros a lo menos nos ayudemos para que este mensaje se siga proclamando con la obra con la obra de Dios con la obra con la obra de Dios de Dios con la obra con la obra con la obra de Dios con la obra con la obra de Dios con la obra con la obra de Dios con la obra de Dios con la obra de Dios con la obra con la obra de Dios con la obra Aquí en el Espíritu Santo ha tocado su corazón y quiere decir, pastor, si otros dieron su vida y murieron por esta tremenda verdad que hoy ahora yo conozco, yo quiero a lo menos abrazar esa verdad y defenderla con todo mi corazón. Hay alguno aquí que aún no ha sellado su vida con Cristo a través del bautismo, así como lo aprendieron esos mártires del pasado que dieron su vida por el Señor. Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo y sabe que el Espíritu Santo le está llamando a prepararse para tomar ese paso por Cristo Jesús. ¿Hay alguno aquí que quisieras levantar tu mano si aún no has sido bautizado o bautizada? Yo quiero orar por ti en esta noche. ¿Hay alguien? Amén, el Señor te bendiga. Amén, hermano, el Señor te bendiga a ti también. Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? Aquí está jovencita, qué bonito, el Señor te bendiga a ti también. ¿Alguna otra persona que aún no ha tomado ese paso tan importante para nuestra salvación, nuestra fe en Cristo? Quizás hay alguien aquí que fue bautizado o bautizada, pero se ha enfriado, se ha apartado del camino del Señor y necesita reconciliarse con Él. El Señor te recibe, el Señor te perdona, el Señor te da una nueva oportunidad. Hay alguien aquí que quiere decir, Pastor ore por mí, yo necesito reconciliarme con el Señor, yo necesito un nuevo comienzo en mi vida. Le he fallado al Señor, pero ya no quiero fallarle, yo quiero una reconciliación definitiva con Él. ¿Hay alguno que tiene el valor de levantar su mano? Amén, amén, amén. Alabado sea su nombre, amén, amén. Vamos ahora a orar por cada una de estas preciosas almas. Les voy a invitar a todos los que levantaron su mano, que tengan a bien pasar aquí adelante para orar por ustedes. Vengan, por favor, todos los que levantaron su mano, ya sean el grupo de los que aún no ha sido bautizado, quieren prepararse o de los que quieren reconciliarse con el Señor. Vengan, acérquense aquí adelante y vamos a orar por cada uno de ustedes. Cristo dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor te recibe, el Señor te perdona, el Señor te reconcilia con Él. Lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Él y decirte, creo Señor, creo en tu palabra. Ahora, acepto lo que tú has dicho porque tú lo has dicho y sé que tú vas a cumplir tu promesa en mí. Vamos a arrodillarnos para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, enos aquí un grupo de tus hijos, con muchos más que aunque nuestros ojos físicos no los ven, ellos nos están viendo a nosotros a través de los medios de comunicación. Allí donde están, tu Espíritu Santo ha tocado sus corazones, al igual que aquellos que han pasado aquí adelante en esta hora. Humildemente te pido como un siervo tuyo, Señor, que cumplas tu promesa, que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú las has enviado. Mira, Señor, estas almas preciosas han escuchado tu llamado y no han sido rebeldes. Tu Espíritu Santo las ha traído, las ha llevado a tomar este paso tan importante, esta decisión tan trascendental en su vida, de seguirte a ti, de abrazar esas enseñanzas de tu palabra, lo que Cristo nos enseñó y nos dio el ejemplo, lo que los apóstoles nos enseñaron y lo que los mártires tuvieron que dar su vida para defender nosotros. Queremos abrazarla. Acepta estas almas que hoy han tomado la decisión de prepararse para el bautismo. Bendice también a aquellos que tuvieron el valor de venir aquí adelante porque reconocen que te hemos fallado, Señor, que necesitamos de tu perdón, de tu limpieza, de un nuevo comienzo en nuestra vida para hacerte más fieles. Confirma tu llamado, tu elección en nosotros y permite, Señor, que según tu promesa, ninguno de los que tú has llamado que el Padre te dio se pierda, sino que todos tengamos esa vida eterna. Prepáranos para mañana participar de esos símbolos sagrados de tu muerte, de tu cuerpo, de tu sangre que fue derramada por nosotros. Que ninguno de los que estamos aquí perdamos ese privilegio de renovar nuestro voto contigo y nuestra fe a través de la participación de ese rito tan solemne que tú mismo estableciste. Danos tu paz en esta hora, llévanos con bien y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo más de tu palabra y confirmarnos en la verdad presente. Lo pedimos todo en ese bendito nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno. Su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.